Hola, soy Sol Domínguez, soy vocalista de Sol y Media Noche, y los quiero invitar a todos ustedes, amigos, los días miércoles a las 8 en el Café Brasil, para que podamos discutir sobre la ley de fomento a la música chilena. ¡Los estés! Hola, soy Daniela Guzmán, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Morena de Música, y los quiero invitar a participar de un conversatorio ciudadano el próximo miércoles en el Café Brasil a las 8, sobre el proyecto de modificación a la ley de fomento a la música nacional. Este es un tema que nos compete a todos, es la ley que conocemos como la ley del 20%, y como músicos tenemos que ser la voz protagonista en este proyecto, discutirlo ante nosotros, y hablar de las distintas formas en que nosotros podemos incidir en nuestra realidad laboral y en la realidad de la cultura chilena. ¡Los invitamos a participar! ¡Gracias!